¡Ey, calioso! ¡Toca pagar la cuenta de Neide! ¡Ey, que ve! ¡Me perdió la media! No, ¿cuál media? Hay que pagar la media, pero la de media de chorro que nos toma monea. ¿Pues de serio? ¿Pues que hay que pagar? Aflózame a DJ Lucas, pues, de todo bien. No, 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 a mí no me da risa eso. Pasa a DJ Lucas, pásalas, pásalas. No, no, tranquilízate. Ayúdame a buscar la media más bien. ¿Cuál media de qué es? Te pudiste bailar reggaeton y botaste de todo, botaste hasta la tapa, hombre. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. A mí no me da risa eso, a mí no me da risa eso. Pasa a DJ Lucas, pues, que me faltan pa' la vaca, pues. Yo estoy como maluco, corrierte pa' allá. No, 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 no. Hace el favor, con fundamento. Pásame a DJ Lucas. Ayúdame a buscar la media, que mira que me perdió la media. Pero que no nos podemos ir, hombre, si no pagamos la cuenta, hombre. A mí no me da risa eso. Una pared de charro. Vuelva de serio, con fundamento. No, no, yo me quiero quedar aquí. Que no, hombre, que nos tenemos que ir, hombre. Que nos van a sacar, hombre, que ya están cerrando, hombre. No me parezca. No me parezca.